No comprendo lo que me pasa contigo No hay momento que no ande pensando en ti En mi mente tu imagen traigo completo Yo te juro que me enamore de ti Siempre he soñado tu cuerpo juntito al mío No me niegues el tenerte junto a mí Cuanto diera porque llegue ese momento Porque tú tienes con lo que yo soy feliz Eres linda, tu hermosura me cae loco En mis brazos te quisiera tener yo Verte a los ojos yo quiero que tú me entiendas Que no soporto lo que siento por tu amor Hoy me doy cuenta que no puedo estar sin verte No sé qué siento cuando pasas junto a mí Como quisiera estrecharte aquí en mi pecho Ese momento sería el fin de mi sufrir No sé qué siento cuando pasas junto a mí No sé qué siento cuando pasas junto a mí